Los profesores de enseñanza primaria y secundaria en Eslovaquia, así como buena parte de profesores universitarios, han iniciado esta semana una huelga de duración ilimitada para pedir un aumento de salario. En Eslovaquia el sueldo inicial de un maestro es de 435 euros al mes, muy por debajo del salario medio nacional de 770 euros.